Fuisteis los primeros en conocer las consecuencias. Un día despertasteis y las clases estaban vacías. Y os reinventasteis. Utilizando todas las herramientas que teníais a vuestro alcance. Manteniendo las clases abiertas en nuestras casas. Ayudándonos a superar la situación manteniendo la rutina. Mientras también cuidáis de vuestros seres queridos. Sois vosotros y vosotras los que mantenéis abiertas las escuelas sin rendiros. Gracias, profes.